La verdad es que al leer esta proposición o de ley nos hemos sorprendido un poco porque da la sensación de que es bien intencionada, de que el objetivo final podríamos incluso compartirlo, pero en realidad uno se queda con la sensación de que no hay ninguna propuesta clara ni nítida para abordar esta cuestión. Cuestión que, además, viene de largo y que hay que resolver porque se agravó a raíz de la aplicación de Boloña, porque los problemas de asistencia se hacen mucho mayores cuando se incluyen las clases prácticas, que son más difíciles de sustituir y, sobre todo, de recuperar. Pero la sensación que da es que no han aprovechado la oportunidad de abordar esta cuestión seriamente. Podrían haber hablado, por ejemplo, de becas, hablaba el grupo proponente de equidad y de igualdad. Y, bueno, la gestión que está haciendo el Gobierno y el Ministerio de las Becas deja bastante desear. Y es que son las becas las que garantizan la igualdad de oportunidades y no que el alumnado tenga que trabajar y estudiar a la vez, porque, si no, no llega a fin de mes. También podrían haber hablado de tasas y de por qué un grado en España cuesta 20 veces más que un grado en Alemania. Y cómo podríamos resolver esto, que cierra las puertas a muchos y muchas estudiantes que no pueden permitirse seguir cursando los estudios porque no tienen ingresos. O, incluso, ya que hablaban de conciliación, podrían haber explorado medidas para estudiantes con hijos e hijas, por ejemplo, escuelas infantiles, o que las convocatorias no corran durante el permiso de paternidad o de maternidad y un largo etcétera. Pero no hemos encontrado nada de esto. Me da la sensación de que, en realidad, se trata más bien de un mero parche cosmético para encubrir otros problemas importantes que el Gobierno no tiene intención de abordar en este momento. Por tanto, evidentemente, no vamos a votar en contra de una declaración de buenas intenciones generalista, pero, dado que la vemos vacía y sin ninguna propuesta concreta para abordar estos problemas que numeraba, tampoco podemos apoyarla y nos abstendremos. Muchas gracias.